Están nuestros docentes que corren riesgos días, días y días. Hace poco tenemos una escuela acá, muy cerca de acá, que se desplomaron dos techos y hacía segundos que se habían retirado los alumnos. Y no solamente eso, no solamente eso. Cuando vienen, cuando vienen a arreglarlo, lo que tendría que haber arreglado hace mucho, mucho tiempo y no esperar que se desplome un techo y que caiga y que tenga riesgo nuestros alumnos o nuestros docentes, cuando vienen a arreglarlo, realmente es una vergüenza. Ayer en la escuela secundaria 13 fueron a arreglar los techos y pretendían sacar todos los escombros y dejarlos todo desparramado por la vereda. Escombros, taulas con clavos, todo lo que significa ello para un riesgo, para toda la comunidad que transita por ese lugar. Una vergüenza más.